Muy buenas a todos y bienvenidos otra vez a Pokémon, bueno, leyendas Pokémon Arceus He corregido el tema del audio, básicamente que capturándolo con el OBS Porque desde la capturadora es imposible hacer ajustes de sonido, o sea, no te deja Entonces como no sé hacerlo, pues nada, vamos a descansar Y a ver qué sucede Vale, espero que ahora se me oiga a mí y no al juego, macho, porque es que La madre que lo parió ¿Necesitas que llevemos algo? Bueno, que se tía Se prende esta wea Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me contestas tú? No puedo, ahora mismo Contestaré tú si puedes Al día siguiente ¿Viste el pedazo de rayo que cayó anoche? Sí, porque me lo han enseñado en una cinemática Oye, se te han pegado ¿Se te han pegado las sabanas? Si llegas tardes no me hago responsable Vale, ve a la sede del equipo galaxia Pero no me dice nada ¿Me pone algo de cambiarme? Hay un espejo Perfecto Genial Hay un espejo Me gusta eso de De cambiarte Y pone Hay un espejo Dices, perfecto ¿Qué tal has pasado la noche? Supongo que se te habrá Hecho raro dormir en un sitio Al que no estás acostumbrada Venga Se ve fatal, ¿eh? Pero fatal Vale, lo parió Mira, que ya tendrías que Estar en la sede La Capitana Serena Oye, que le hagan esperado Se ve Superpixeler No sé por qué Espérate un momento Esto tiene que haber algún problema O algo No sé No sé si en el tema De la captura o algo Dame un segundo Porque es que me estoy dando cuenta Que en el vídeo de ayer No me pareció que se vería tan mal Pero en este como que Se va a estar viendo Bastante, bastante mal Imagen Grabación Activa grabación Flash Reiniciar Joder Hay que reiniciar Vale Pues nada Vale, pues nada Seguiremos así, supongo Es una mierda, la verdad Se ve fatal, ¿no? El otro día No se veía una mierda Pero se veía algo mejor Bueno, por lo menos Creo que vosotros lo estáis viendo Algo mejor que yo, ¿eh? De todas maneras Creo que yo lo estoy viendo peor Sí, creo que vosotros lo veis Un pelín mejor Yo lo veo bastante peor Pero bueno, da igual Aunque nunca había visto Un edificio tan gigantesco ¿Se encuentran bien? Me acorralaron Unos Pokémon salvajes Mi compañero Pokémon Trató de hacerles frente Pero eran demasiados ¿A quién se le ocurre Aventurarse tan lejos? Menos mal que solo Ha sido un susto En fin No se preocupe Que aquí En la división médica Le vamos a dejar como nuevo Se suspende la prueba Y te tienes que marchar Algo me dice Que la palmarás ahí fuera De hecho Si sales de aquí Sin un compañero Es probable que no sobrevivas Ni a la prueba Vale Momento de selección de Pokémon Capitana Serena Le traigo a Cell Adelante Presta atención Coño Coño Un árbol Un árbol Voy a ir atrás Para superar la prueba Y entrar en la división Deberías capturar Un Bidoff Un Starly Y un Shinx En la pradera obsidiana ¿Para tener que capturar Tres Pokémon así? ¿De buenas a primeras? Es imposible Capturar a tres Pokémon a Yerm ¿No es así? Si las palabras del profesor La manden son ciertas No debería suponer Un problema alguno No podemos permitirnos Alimentar y alojar A alguien que no vaya A aportarnos nada Al demostrar Que no serás Una carga Para el equipo galaxia Este es el zurrón De la división De investigación Considerado Un préstamo Una mochileta ¡Ah no! No pega con eso Que llevas Ni con cola Adelante Luca Ayudarás con lo que necesiten Algunas veces En los juegos Me cuesta muchísimo Leer los textos No sé por qué A ver ¿Activar guía? Guía activada Pulsa ahí En la pantalla Del mapa Del móvil Arceus Para ver información Sobre las encomiendas Y peticiones Que has aceptado Las encomiendas Son aquellas misiones Que has de completar Para progresar En la historia Mientras que las peticiones Son favores opcionales Que te pide la gente Ven un segundo cel Que tengo algo para ti Zindaquil Zindaquil Antes de nada Buenos días a los dos ¿Qué pasa profe? Si cel quiere quedarse A vivir aquí Y completar la Pokéder Algún día No le queda otra opción Más que Superar la prueba Por lo que voy a darle Algo Que le va a venir Que ni dibujado Que ni pintado Zindaquil 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 Salvaje He dicho Más vale Bien acompañada Que sola Es que Me cuesta Como algunas veces Haces frases Estas y las modifican Me cuesta A veces Leerle este pavo Estos tres son muy Son muy preciados Son muy preciados Para mí Zindaquil No va a ser muy preciado Para ti Pero han demostrado Pero han mostrado Ciento interés en ti Dime A cuál de tus compañeros Quieres Zindaquil Zindaquil Nosotros aunque El otro se ha quedado triste Jale tú por donde Uno de los Pokémon Que capturaste En la playa Ha terminado convirtiéndose En tu compañero Zindaquil Está dentro De esta Pokébola Tómala Es tuya Es de madera Mola un huevo Has recibido Un Zindaquil Recuerda Distinguir Entre las Pokébolas Ocupadas por un Pokémon Y aquellas Que no tienen nada Ocha Anda Parece que los otros dos Están animados Animando a Zindaquil O quizá Querían acompañar a Zer En la prueba Betas A ver Nada Los conseguí Ahora ¿Alguna manera de conseguir A los tres? Molaría un huevo Interesante observación Al fin y al cabo Los tres salieron Corriendo de la vía Como locos Justo cuando Zell cayó del cielo O sea Como fuere Está visto Que estos dos Tendrán que ayudarme Por ahora Con mis investigaciones Por cierto ¿Qué Pokémon se supone Que tienes que atrapar Durante la prueba? La de la obsidiana Eso, eso A ver Pelotitas 20 Pokémon ¿Se sumaron A las que tenía antes? Venga Menos hablar Son los nombres Por Dios Vale Tengo pelotas Vale, no puedo usarlas Por cierto Y el típico combate Primer Pokémon En plan A ver Ah, con la X Cambio Ah, con la X Así lanzaría mi Pokémon Y así lanzo Pokébolas Mola Uf Que raro se ve Por Dios Macho Se acabo de despedirme De ti ¿Cómo puedes estar de aquí? Hijo mío ¿Y el rubio este? Que parece tan peculiar Me apuesto a que eres Todo un personaje Me llamo Volus Y pertenezco a la compañía Ginkgo Ginkgo He ido a hablar de ti Dicen que caíste del cielo Nada más Y nada menos ¿Cierto? ¿Cómo te podrás imaginar? Es una historia Que no pasa inadvertida Para nadie Pero Por todos los cielos ¿Y eso que llevas ahí Es un Pokémon? Creo que me lo cuentes Todo sobre ti Relájate Acosador Tira Bicho Un buen mercader Se aprecia de investigar Todo aquello que resulte misterioso Y novedoso Digamos que es De formación profesional ¿Qué te parece si nuestros Pokémon Se enfrentan en combate? ¿Cómo no? Muy bien Tírale Me encanta tu predisposición Que ganas de conocerte a fondo Además un pajarito me ha dicho Que vas a participar En la prueba de admisión Recuerda que si tu Pokémon Se queda sin PS O puntos de salud Habrás perdido Venga Este combate Te vendrá de perlas Para ir entrando en calor Venga Te desafía Hay desafíos también Y todo Vale Ahí está Toque Que cara me enfadar pone Lo que mola es esto Te puedes mover en combate Ataque rápido Coño Ataque rápido De base ¿Cómo te va nada? Porque lo que me llega El pobre tío Hombre Espectacular Si que es Y puedes incluso utilizar dos A ver Si este tío se dedica A moverse por ahí fuera Y supuestamente tan peligroso ¿Cómo coño Lleva un toque pin nada más? Aprende a usar los movimientos Y los objetos Y el mundo entero Se abrirá ante ti Te lo aseguro Es lo que acabo de hacer Partirte la cara Nuevo movimiento Aspars Aquí es divertido Que los Pokémon Se midan en combate Cuanto más luchan Más experiencia adquieren Y eso les permite Aprender nuevos movimientos Y volverse más fuertes Movimiento de los Pokémon A medida que los Pokémon Suban de nivel También aumenta El número de movimientos Que pueden emplear Podrás cambiar los movimientos Que conoce un Pokémon Desde la opción De cambiar movimientos Del zurrón Lástima que tan poca gente Lleva un Pokémon consigo Pero claro Por eso tendrían que aprender A usar las Pokéballs Estos Pokémon se merecen Un descanso tras un combate Déjame que los cure Bien Me los ha curado Y a ti como agradecimiento Quiero regalarte Estas pociones Amiga caída del cielo Cinco potis Del tirón Que chula Botellito El botellito La botellita Si tus Pokémon Es que me he quedado Con el tarro Porque parece un tarro Pero le iba a decir Botellita Y entonces me ha salido Una cosa rara Si tus Pokémon Se encuentran débiles Dale una de estas pociones Para restablecer sus energías En cuanto a la prueba Estoy seguro De que la pasarás Sin problemas Confío en ti Cuanto más miembros Tenga el equipo galaxia Más clientes tendré Así que yo encantado Hay algo raro En el movimiento De los personajes No sé No en cinemáticas En cinemáticas Lo veo bien Pero fuera de ellas Lo veo raro Aunque la prueba Tan solo consiste En atamar Pokémon Está claro Que te las apañas bien A la hora de combatir Venga vamos A la pradera obsidiana Cuando vayas a salir De la villa jubileo Elige un destino En el mapa Y muéstraselo a Salva El guarda de la puerta Así podrá ir a rescatarte En caso de que te ocurra Algo Espero que te vaya bien Bien Tú Es el cierto He sido informado De que pasarías por aquí La prueba de admisión Tiene lugar En los alrededores De la villa Recuerda tener mucho cuidado Y actuar siempre Con precaución ¿Vale? Tengo que ir aquí Entiendo ¿No? No me deja seleccionar Exactamente Quiero ir a la base De la pradera No sé Supongo Ah vale Y hay como una base Aquí Una mini base De operaciones Está guay Este es uno de nosotros Este es uno de nuestros Campamentos base Desde donde Llevamos a cabo Todo tipo de investigaciones Aquí parece ser Que a diferencia De los anteriores Pokémon Que simplemente avanzabas En la historia Y vas pasando De gimnasio en gimnasio De ciudad en ciudad Aquí básicamente Tienen la villa jubileo Y siempre que haces Sales Haces lo que tienes que hacer Y vuelves siempre A la villa jubileo Eso está guay también Te lo recuerdo Por si acaso Tienes que atrapar Tres Pokémon Un Starling El video sé cuál es El Starling Ahora mismo No tengo ni idea Y un Shinks Puedo atrapar El que me salga De los huevos Tengo nada de ver Si el profe Está exagerando O si de verdad Él es una especie De prodigio De la captura ¿Qué pasa profe? Coño ya está aquí el tío Estaba pensando En lo que me dijo La capitana Después de que os fuerais Que tendría que hacerme Responsable De cualquier cosa Que pudiese Acaecerte A nuestra Acaecer A nuestra invitada Tan estricta Como siempre De todas formas Hay algo que pueda hacer Profe No hace falta Que me inmiscuye En este asunto Sé que puedo confiar En Cell Vamos Que toda la responsabilidad Recae en mí Qué bien Bueno Seguro que Cell Lo conseguirá Venga Por ello Déjame capturar Pokémon Creo que quiero Déjame Ay El video Tío Me vas a dejar Moverme un poco A mi aire Chacha Cierra la boca Está en la colina Del anhelo Le falta Vegetación Para mi gusto Y los escritos Del suelo Podrían estar Un poquito mejor Mira Un video No te Quejar Joder Lo ha saltado Solo Por muy prodijo De la captura Que seas Te voy a explicar Un par de cosas No voy a ser Que la capitana Se me arme La bronca Luego Cuando se encuentre Acerca de un Pokémon salvaje Ece Para beber Y luego ZL Ah el de la izquierda Primero Una técnica muy útil A la hora de lanzar Pokéball O de esquivar Ataques Ahora Podéis hacer Un focus Son muy mansos Así que no suelen huir Aunque te acerques Apunta bien Y lanzale una pelotita Vale Vale Pues Tío que he pensado Que es el colega Para ti Para siempre A la primera O se ha escaparado Bien A la primera Has capturado un vídeo Venga A por el siguiente Ay Es muy pesado Este hombre Starly No sé que coño Es una Starly Ahora mismo No me lo sé todo Pero Me lo van a decir Ahora mismo Porque parece que el juego Todavía no me quiere dejar libre Ah El pajarete este Uy Eso va a ser complicado A la primera ocasión Vale Son pájaros Pues los pájaros de normal Pues se piran rápido Pero no pasa nada Te recomiendo Que te metas entre la hierba Alta Y te agaches Así podrás acercarte Sin que se den ni cuenta Vale Mientras estás agachada Puedes esconderte En la hierba alta Para que a los Pokémon salvajes Les cueste más Percatarse de tu presencia Precisamente antes era al revés Antiguamente te tenías que meter En la hierba alta Para encontrarlos Y ahora te metes En la hierba alta Para esconderte de ello Cambio Peculiar Se acercará para acá Si tengo suerte Igual sí Párate Cuando te pares Te la lanzo Ah por cierto Hace auto aim Como Facilísimo Estoy easy Vale o sea que Si le mantienes el ZL Y luego le das al Al de apuntar Apunta automático Y le hace Tiene auto aim Que eso está guay Tal vez sea verdad Que tienes una habilidad especial Y ahora por el Sinks Ahora mismo no le huele Tampoco Es que yo realmente Ha se me olvidaba Hay otra cosa Que tengo que enseñarte Aún no te he dicho Cómo lanzar las Pokéballs Que tienen En su interior Soy una capitana Cada vez que quieras Cambiar entre los objetos Y los Pokémon Que llevas La X Que ya lo he hecho antes Cuando hayas Seleccionado a uno De tus Pokémon Prueba lanzarlo Contra los árboles O las rocas Es posible que el Pokémon Recoja vallas O cualquier otra cosa Que encuentre Bueno Es hora de que pidas ayuda A tu compañero Pokémon Para capturar a Sinks El último Pokémon De la prueba ¿Por qué? Vale Y si hago así Ah Tengo el auto Ah Y también ganan experiencia Haciendo estas mierdas Está guay ¿Y aquí? No hace nada Lo puedes sacar a todos Como mola ¿Montáis un coro? Qué bonito No puedo hablar con todo Qué bonito No me he dejado hablar con él Ah, por sí Y si me voy ¿Qué hacen? ¿Se quedan ahí? Espera ¿Y para devolverlos? Ah, vale O sea Le vuelves a dar A los de lanzar Está guay No Vale Voy a ir con Sinda Bueno Supongo que los tendré que Le vean a todos Pero son niveles bajos O sea Es que Bueno Eso ya lo iremos viendo Más adelante Vale ¿Qué pasa por ahí? Compañero Mira Un Sinks Anda Estos Estos son tipo eléctrico Eso mola Son Pokémon De carácter agresivo ¿Lo has notado? Sí Súper agresivo ¿Cómo no? Ya me tengo Yo me tengo que fijar muy bien Para darme cuenta de esas cosas Los Pokémon con carácter agresivo Que estén alterados Repelerán las Pokémon que dances Vale O sea que si están en verde Se pueden cazar Y si están en naranja Seguramente no Dice Fijar al Pokémon con el ZL Te permite ver Lo difícil que es capturar Cuanto más triángulos se muestren Más fácil resultará Cuando un Pokémon adopte Una actitud hostil Hacia ti Aparecerá sobre él Un icono con una cruz Ten cuidado Porque mientras Se encuentre en este estado Tan solo podrás Ataparlo en combate ¿Vale? No te preocupes Y escúchame bien Lo que hay que hacer es Combatir contra ellos Y en medio del combate Lanzarles una Pokébar Para capturarlos Para empezar un combate Solo tienes que elegir un Pokémon Y lanzarlo contra el Pokémon Que quieres capturar ¿Te acuerdas del combate Que libraste contra Volus Antes? ¿No? Pues contra Pokémon salvajes Es la misma historia Vale Para iniciar un combate Contra un Pokémon salvaje Lanzarle una Pokébar Que tenga dentro un Pokémon Puedes alternar Entre objetos y Pokémon Bla, bla, bla Vale, eso lo sabemos ¿Dónde está? Allí Empieza el combate Pokémon Aprendí a Ascua Tabanazo Si no se observan Los alrededores Se quiere pirar Otro tabanazo Vale Vale Y si le doy objetos Usar Te pillo Te capturo A ver Perfecto Easy peasy ¿Y ganas experiencia? Caray Alucinante De verdad has conseguido capturar Tres especies de Pokémon diferentes Eres un género de la captura Eso está claro ¿Veis sorpresa? Se debió llevar De llevar el profesor Cuando vio a una chica Que era del cielo Atrapalar a los tres Pokémon Que huyeron Te digo la verdad No me había creído Toda esa historia hasta ahora Pero de lo que no hay duda Es que has superado la prueba Easy Pero ha ganado experiencia Zindaquil Que es lo importante Lo importante es si Zindaquil Ha ganado experiencia Nada más me da igual Estaba convencido De que esta prueba Sería correr y cantar Para ti Forastera Mis más sinceras felicitaciones Zell Con esto Acabas de dar El primer paso Necesario Para hallar A todos los Pokémon ¿Qué me dices De una fotografía? Creo que la ocasión La merece Ahora me roba el alma Si algo me ha quedado claro Es que esta chica Tiene mucho talento Eso no lo voy a negar Será mejor que volvamos A Villa Jubileo Para informar de inmediato A la Capitana Selene Pero déjame mis Pokémon No se te ocurra quitarme Yo quiero a mi Zindaquil Al Jinx este Y al Starling Al Bidop Te lo puedes quedar Un poco más igual Ah mira Me hace vuelta instantánea Eso está bien Por cierto Más adelante tendrás opción De dejar en el redil De la Villa Los Pokémon que hayas capturado ¿Por qué? Pues porque no puede llevar contigo A más de 6 Pokémon Al mismo tiempo Y tal De hecho Yo ni conozco a nadie Que tenga 6 Muy poca gente Es capaz de domar a tantos No se cuantos Pokémon Hay en esta versión Pongamos rumbo a la sede Para darle las buenas noticias A Capitana Let's go Tengo ganas de ver La cara que pone Cuando se lo contemos Me gustaría Que en alguna versión De Pokémon Pusieran voces Aunque fueran típicas ¿Sabéis? Por ahora tengo mis Pokémon Hola Capi Ya he completado la misión Parece que no tendremos Que abandonarte a tu suerte Joder Que drástica Te congratulo Has superado la prueba Puedes quedarte con el zurrón Admito que me has impresionado Te propuse una prueba Casi imposible Por desconocer tu procedencia Pero has conseguido Superarla Me pido sin aire Toma Se trata del uniforme De la división de investigación Un kimono Me dios un kimono Por favor Por cierto En teoría Yo hice la Voy a cambiarte La habitación Donde te alojaste Y dirigiste sin demora Al despacho del general En la segunda planta De este edificio Al presentarle tu respeto Esa será tu primera encomienda Como miembro De nuestra división Toma A tope Ejército militar Allá voy Venga hasta luego Primo Vale Voy a mi casa A ver Una cosa que tengo curiosidad Es que yo Precompré el juego Entonces Decía que Si encontraba partidas guardadas De Pokémon Espada y escudo Había posibilidad De conseguir cosillas Más interesantes O sea que tengo curiosidad Ahora por ver ¿Quieres cambiarte de ropa? Sí Lo que pasa es que No sé Hay más cosas Calzado oficial Lentillas miel Toma ¿Quieres ponerte este conjunto? No No puedo ver una prevista Verde claro Lavanda Rojo Rojo Blanco No ¿Rojo? A tope con el rojo Full animo Full anime Vale Vamos a lo que Vamos Calzado No son feas Un puñetera madre El uniforme mola Pero el calzado es feo Como la madre que lo parió Vale Sí Salí sin cambiar Te niegas en rotundo A llevar esa ropa ¿Sabes? Te has puesto Un uniforme oficial Super happy O sea Te das cuenta O sea Te das cuenta De que esto en realidad Es un Es un isekai Parece que vienes de otro mundo Te transportan aquí Y tú Eres el puto amo Porque lo manejamos nosotros Y ya está Pero de normal Tú no harías esto No te molestarías En hacer estas mierdas Y harías a tu puñetilísimo abuel Lo único que querrías Es volver a tu mundo Sí que te puedo considerar Una más de la división Aunque Ahora que lo pienso ¿Desde cuándo Lo tendría preparado la capitana? Ya te has cambiado Bien Puedes Seguir utilizando Esa habitación En adelante Contesto también Correte Está chulo Parece que hay rangos Luego y todo Voy a saludar al general Vamos a saludar al general A tope Aquí ¿Esto al general? No Fortunato Donde viva hay un bar Hay un bar que se llama igual Ah en el segundo piso Es más arriba todavía ¿Qué coño subo? Ah coño Tiene aquí una escalera Perfecto Uff Se ve un poquillo raro Toma el señor bigotón Este bigotazo me gasta el colega ¿No? Pero bigotazo Sé que te has tomado tu tiempo Encima así Pero primo Que soy el putísimo Aquí ¿De qué vas? Has hecho tú lo mismo que yo ¿Eh? Soy Sorbus General del equipo Galaxia Y tú eres Cell ¿No? Sí señor Bien Me han puesto al tanto de tu situación Incluida tu inusual llegada a través de la fisura Espacio temporal De acuerdo Permíteme que compruebe por mí mismo De qué manera estás hecha ¡Enfréntate a mí! Tantas de cara Pero en combate cuerpo a cuerpo Tu técnica de sumo deja mucho que desear Más Has demostrado que tienes maña Y eso es vital Lo demás Se aprende Ah que ha sido combate cuerpo a cuerpo Escucha Serán muchos los que traten con desconfianza Por haber caído de los cielos Te traten Perdón Es gente muy supersticiosa Y no me extrañaría que consideran tu llegada un mal augurio No obstante Has logrado superar la prueba de admisión del equipo Galaxia De modo que Por extraña que resulte tu procedencia Eres bienvenida aquí en Villa Jubileo Dedícate un cuerpo y alma al equipo Galaxia Y ayuda a la saco Y super efusivo No olvides que los Pokémon son unas criaturas temibles No te confíen nunca durante tus investigaciones Vale Oye Y lo devolveré a mi casa ¿Para cuándo? Me recuerda un poco Cuando hacían las misiones En el primer Naruto Un poco de ese En la letra y tal Lo de completada me recuerda a eso Vale Pues en cuanto me dejen otra vez Pues cortamos por aquí y ya está El general te ha aceptado Ahora eres un miembro novel del equipo Galaxia A medida que realices las tareas propias de nuestra división Tu rango aumentará ¿Veis lo que os decía que había como rango? Es decir Al ir completando la Pokédez Irás subiendo también de rango Aumentar de rango Está estrechamente ligado a tu cometido De descubrir a todos los Pokémon Te entrego esto Necesitarás estas recetas para crear objetos Uy Primer crafteo Pokepelotas Bonguri Y guijarro rojo También estos 3000 Lo que sea Para que adquieran los materiales necesarios O sea Las primeras me las tengo en el grafteario Toma 3000 así del tirón Ya soy rico Como experto en la creación de objetos Te asigno la tarea de instruir a Cell Ok Puedes dejarlo en mis manos Como te puedes imaginar En el equipo Galaxia También tenemos que fabricar Unos instrumentos Que necesitamos para nuestras investigaciones Bueno también puedes comprarlos en el bazar Pero hay que mantener el espíritu de autosuficiencia Puedes fabricarte hasta tus propias Pokémon Para capturar Pokémon Va Es más fácil que aprendas si me ves a hacerlo Venga al taller Ah Mierda la guía No la he activado Fuck Vale Ya me he dejado suelto Así que nada Lo dejamos por aquí Gente Toma Vale Aquí solo tengo esto ¿No? Vale Esto es Chubby Esto es enorme ¿No? También parece ser que hay horas ¿Sabes? O sea También hay Mañana tras de la noche O sea Puede estar bastante guay El tema de intentar buscar un Pokémon A la hora determinada Y tal En fin Nada más gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Hasta luego amigos